El Instituto Las Viñas de la localidad ha acogido la gala inaugural del primer encuentro en el Meta Ecoverso. En esta primera toma de contacto, en la que se profundiza sobre la importancia que tiene la economía en la educación de nuestros estudiantes, para no cometer en el futuro errores pasados y que las personas puedan tener una economía saneada, hemos contado con la intervención de Javier Sanz, más conocido en redes como Javi Zon, CEO de ADSL Zon y Bolsa Zon, y que ha participado en múltiples colaboraciones en televisión a nivel nacional. Este evento ha sido impulsado por Daniel Jurado Aguilar, profesor de Economía del Instituto Las Viñas de Manilva y por el propio Centro Educativo, con el apoyo del Ayuntamiento de la localidad y la Delegación de Educación que dirige Daniel Muñoz. El objetivo que se persigue es la adquisición de conocimientos sobre desarrollo empresarial, creación de empresas y generación de riqueza y empleo, a través de la participación de personas influyentes de diferentes sectores económicos. Esta actividad se realiza por medio de entrevistas a través de directos de Instagram desde la página llamada MetaEcoverso. Este método permite convertir el aula en un plato de televisión para que el alumnado aprenda de manera directa y sencilla cómo se gestionan diferentes empresas públicas y privadas, destacando también la importancia de la economía en educación.